Varias actividades se realizarán por el Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre. Estas actividades se realizarán en las 10 provincias de la Dirección Zonal 6. Es un mes entero de celebraciones. Es el día lunes 27 a las 11 de la mañana en el CIDAP. Estaremos con la feria de chocolate, quesos y café de toda la zona. Disfrutaremos en las casas del CIDAP. También el Cantón Gualaseo y la provincia del Cañar, este 25 y 26 de septiembre, desarrollarán eventos que tienen como finalidad dar a conocer la diversidad artesanal y la comercialización de los productos artesanales. Gualaseo va a hacer sus activaciones tanto el día sábado y domingo en el Cantón, donde ustedes van a poder visitar desde la mañana la ruta del calzado, la ruta de la pirotecnia, los mercados de las sanías. Y una feria muy interesante que va a ser en la Plaza Cívica, donde van a tener más de 20 artesanos trabajando en las macanas en Gualaseo. Eso por un lado. Por otro lado, invitarles sábado y domingo al Complejo Arqueológico Ingapirca, donde tendrán ustedes en el parqueadero artesanías de toda la zona 6. Informó para TVR, Natali Zambrano. Gracias al auspicio de Inglaterra. Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, Alcalde Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, en MoFP y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC La Barbieri Cuenca